hola bienvenidos a este vídeo os quiero enseñar esta una extensión aquí la tenéis me ha encantado con la que podéis cambiar el volumen de cada pestaña de forma individual además podéis multiplicar su volumen en un 800% para instalar pues le damos aquí a obtener si fuera en el navegador de chrome pues pondría añadir a chrome bueno aquí aquí os lo enseño sería el chrome bueno vamos a instalar vamos a obtener agregar extensión ya se agregó aquí este es el icono bueno simplemente pulsando con el botón izquierdo podemos seleccionar el volumen y además aquí tenemos el multiplicador hasta por 7 en la información ponía por 8 bueno por 7 creo que es más que suficiente ahora vamos a poner el sonido a varias pestañas a la vez para que vean cómo se puede controlar de forma individual y y y y y y y y y bueno ha sido un poco caótico pero yo creo que la prueba válida porque aquí tenemos un plan y youtube